Ya está aquí de nuevo Pata de perro Alonso Vera Para llevarnos a otro destino de México Que tiene muchas, muchas sorpresas Y aparte lo platicas muy sabroso amigo Muchas gracias mi querida Elena ¿Cómo está Pepe? Y México, buenas noches Qué privilegio poder estar en conversación En este espacio, buenas noches ¿Hasta dónde nos vamos ahora? ¿Qué les parece si en esta ocasión visitamos El que yo reconozco como mi barrio Que es la colonia Roma en la Ciudad de México ¡Vámonos! ¿Cuántas historias? Hay que compartir lo que uno conoce Y que habita en el día a día Y me encantaría compartirles un poco de mi propio barrio Y cómo comienza uno a descubrir Los lugares que son Pues tan ricos, tan característicos Donde hay una mezcla social Que te muestra lo que es México Y lo que es el mundo La colonia Roma es hoy en día Uno de los 10 barrios Más importantes a nivel mundial Y lo digo porque En términos turísticos Es uno de los 10 barrios Más buscados por los turistas nacionales Eso ha sucedido en los últimos años Realmente son 10, 15 años En que se ha revitalizado la colonia Roma A partir de una migración natural Que fue sucediendo Primero por artistas motivados Por las rentas que en ese entonces Eran mucho más accesibles Después del terremoto del 85 La zona que se vio muy afectada Un 10% de sus inmuebles Fueron afectados Muchos vecinos de tradición salieron Y la zona se vio Más o menos deshabitada Eso facilitó la entrada De una nueva generación de artistas Que buscaban Como les comento Espacios de amplitud Con un estilo Que pocos lugares en México Manifiestan Que es un estilo afrancesado De principios del siglo XX Es una colonia que nace A principios del siglo XX Era una colonia de muy uyuyuy Todos los grandes toreros Actores, actrices, artistas Cantantes de la época Vivían precisamente en la colonia Roma Se hicieron grandes casas Las primeras malecones Que diga Bulevares Arbolados Era una colonia con todos los servicios Y fue desarrollada por dos Emprendedores El señor Lam Y el señor Orrin Que tiene buenas historias Porque tenía un circo Entonces viajaba por todo México Llevando su circo Y por eso dicen Que los nombres de las calles De este barrio Llevan los nombres De diversas ciudades De la república Así que es un buen destino Para recordar la geografía Qué buen dato ese, Alonso Me encantó Entonces En esa época Bueno, don Porfirio Díaz Comienza también con este gusto Por lo afrancesado Y muchas de las casonas Sobre todo la zona de la Roma Norte Tienen este estilo Que no se ha perdido Que afortunadamente Arquitectos Han sabido resguardar Hay ejemplos magníficos Como les comento De principios del siglo XX Y es un destino Ideal para los Los que les gusta La historia La arquitectura La gastronomía El diseño Sus orígenes en sí Son la Romita Que es una pequeña Una isla Que lo ha sido Desde época prehispánica Una isla Lo era En la antigua Tenochtitlán Una pequeña isla En este hermoso lago Que ha de haber sido Y ha sido habitada Desde entonces Un padre llegó En el siglo XVI Y dicen que la historia Cuenta que le puso La Romita Porque le recordó A Roma Y entonces le dijo Esta es la Romita Y desde entonces Se pegó el nombre Y aún al día de hoy Le llamamos la colonia Roma Que ha sido habitada Como les comento Primero por artistas Y luego ellos mismos Generaron necesidades Que fueron cubriendo En un plano muy comunitario Y que al día de hoy Conviven Algunas de las expresiones Más sofisticadas ¿No? De comida De diseño Con oficios tradicionales Y entonces tú puedes ver Una tienda De diseñadores Mexicanos Conviviendo Con oficios tradicionales Escuchas todavía El camotero El zapatero El afilador Y a un lado Músicas muy modernas Abarrotes Abarrotes Fierro viejo Panadería Después de Las batallas en el desierto De José Emilio Pacheco Ahí describen muy bien La Roma Pero cuando vas Ves que no ha cambiado Demasiado La que narran ahí Ha mantenido su esencia Sigue siendo un sitio Muy inspirador Hoy mismo desperté En la mañana A hacer pan Con un querido amigo Panadero Después me fui a tomar Un café con un amigo Que le sabe muchísimo El café Y platicamos Cómo este espacio Se ha convertido En un sitio En donde Pues realmente La comunidad Las personas El encuentro La interacción Es lo que son Lo más atractivo ¿Cómo es la vida En familia en la Roma? Porque tiene fama De más para los jóvenes Para salir en la noche La vida de noche Y demás ¿Cómo es la vida en familia? Es un sitio muy incluyente En donde todo tipo De concepciones De lo que es la familia Y cómo debe entretenerse Las familias suceden Hay familias compuestas Por una persona Y sus perros Y por ejemplo Una de las actividades Favoritas De algunos vecinos Y visitantes Es salir a pasear Su perro Porque es una manera De interactuar De manera Pues muy Eficiente Porque es la excusa Perfecta Para intercambiar Algunas ideas Le tiras los perros A la vecina Andar en bicicleta Es una actividad Fabulosa Caminar Es precioso Por sus camellones Encontrándose Con secretos Que va uno descubriendo A través de los sentidos Escuchar Oler Sentir Volverse a sentir Parte de una comunidad En un sitio Que es 100% caminable Y que yo le recomiendo mucho No solamente Por ser mi propio barrio Sino porque realmente Es uno de los destinos Que a nivel nacional E internacional Me parecen Más llamativos Pues para vivir Esta experiencia De la mezcla social Que México Representa Y manifiesta Pues para veranear La Roma Vamos Luego me invites Un café Con tu amigo Bueno No se diga más Y a quien quiera Que se comunique con nosotros También le invitamos Un café Con mucho gusto Redes sociales Para que la gente Pueda ver Por supuesto Twitter Arroba Alonso Vera En Instagram Es el pata de perro Y en Facebook Estamos como Alonso pata de perro Vera Me va a encantar Recibir comentarios Sugerencias Y sobre todo Pues que compartamos De esto se trata México es Inspirador Y es de todos Y hasta la próxima Muchas gracias Gracias Alonso Vera Un abrazo Buenita noche Buenita noche Buenita noche